Soy una estrella de pop, tu comentario es mi popcorn Estoy cantando en el club, adentro parece un orno Dale Claudito non stop, no pares para unos tontos Como va para yo, si con nada me conformo Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi madre, la casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi madre, la casa que ella quiera Que nadie te diga que hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Tranquilene, mi nena está pa' modelo en Calvin Klein Soy anti-social, social, clavi, anti-fake Me dieron el trozo más grande de esta game Tranquilón, falta poco pa' comprarme el maquinón Falta poco pa' clavar el aguijón Oye, lo que a ti te causa gracia, I'm in no I'm in no, I'm in no, no Soy una estrella de pop, tu comentario es mi pop Le estoy cantando en el club, adentro para eso no, no Dale la dica no stop, no pa' ir por no tanto ¿Y cómo va para yo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hoy voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maquin, la casa que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maquin, la casa que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Me muevo, con o sin dinero Me gustan los unos pero solo con seis ceros Visto todo nuevo, el cuello bajo hielo Tengo mucho más de lo que realmente quiero Se me cortaron todos los frenos, mi límite nunca ha sido en cielo Soy ganador en todos los duelos, elimine la palabra pero Dime tu vida, no viva la mía, porque aunque quieras jamás tú podrías Comprarte ropa que ahora debería Y siendo sincero no te alcanzaría, con esa alcancía Ando en el mood, sonando en el hood Saben quién es el deluxe, el que tiene la actitud Soy un detello de luz, todo el mundo es mi cruz Estoy multiplicando el fluj, estoy flotando sin la cucho Suena calle en el Perú, dime en dónde suena tú Con o sin el autotune, soy el fucking nuevo boom Si preguntan por el cún, digan Que simplemente está en la otra fucking liga Hoy voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maíz, la casa que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras Y voy a usar mi cadena, las veces que yo quiera Voy a gastarme un millón, las veces que yo quiera Voy a comprarle a mi maíz, la casa que ella quiera Que nadie te diga qué hacer, tú tienes que hacer lo que tú quieras ¡Gracias! ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y voy a comprarle a mi maíz, la casa que yo quiera